Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos y hoy en esta ocasión les traigo un set en una clienta, en una persona, en unas manos reales entonces aquí les voy a estar mostrando los colores que vamos a estar utilizando aquí en el video este diseño es un diseño de salón pero a la vez está muy divertido y muy bonito espero que ustedes lo pongan a la práctica y que les guste bastante como me gustó a mi vamos a estar utilizando geles de Mid Cherry y también de GC como lo están viendo aquí aquí se ve el número, es el 06, es un amarillo muy intenso, un amarillo piolín, esperando que les guste de todo corazón y pues aquí vamos a ir empezando a hacer lo que es el diseño y pues ese es otro gel, como les digo de GC, que vamos a estar utilizando, es el 99 es un color que trae brillos en tonos dorados, va a estar muy 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 padre este gel esperando que si ustedes los pueden conseguir, esta marca es muy buena, estos geles son muy buenos son de un solo paso pero a la vez ustedes pueden poner lo que es la base o es el brillo al finalizar este es el primer que vamos a estar utilizando, es el primer de la marca de Neos Elegance es donde yo hice el curso y la verdad este primer está muy 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 padre y bueno lo que estamos haciendo aquí a continuación chicas es poner una capita de primer en área de punta y en área de cutícula para que mi gel tenga un poquito mejor de adherencia y que la verdad quede lo suficientemente bien pegado y no tener problemas de desprendimiento prematuro al paso de los días, la verdad a mi me ha funcionado bastante de esta manera esperando que si ustedes lo ponen en práctica les sea de igual utilidad y pues bueno aquí vamos a empezar a esmaltar lo que es el dedo meñique lo vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia el área de punta lo más pegado a área de piel pero no llegando a tocar lo que es la piel porque si no van a tener desprendimiento de inmediato chicas el gel en cuanto toca la piel lo secas en lámpara y se empieza a levantar entonces hay que tener mucho mucho cuidado en ese aspecto y este bueno aquí vamos a seguir esmaltando primeramente con este color de la marca de Mil Sherry como les digo estos colores son un regalito de una amiguita de aquí del canal de Patineos ella me lo regaló y pues les estoy empezando a dar mucha utilidad ya que estoy empezando a trabajar con esmalte aquí estamos aplicando el color como pueden ver los sellos de área de punta de área de faldones hay que sellarlo muy bien chicas para evitar los desprendimientos prematuros porque muchas veces piensan que no están haciendo el trabajo bien o algo así y no es que no lo estén haciendo bien chicas sino que están topando lo que es el área de piel o no están tapando bien los faldones y los laterales y las puntas entonces muchas veces eso suele pasar chicas ya una vez de haber aplicado lo que es este gel vamos a estar aplicando lo que es este gel amarillo a este gel amarillo si le tuve que dar dos capas porque estaba medio quedaba un poquito medio traslúcido si tapa bien o sea la primer capa si tapa más o menos bien pero si es necesario ponerle dos capas recuerden que las capas de cada aplicación son muy delgadas chicas porque también muchas veces llegan a poner lo que es el gel muy grueso entonces cuando el poner muy grueso es cuando se empieza a hacer como burbujitas como que se pone como les puedo decir como que se arruga entonces tienen que poner el gel en capas delgadas para que les dé un buen resultado y no tengan problemas de que se les levante y bueno aquí en el dedo medio estamos aplicando lo que es este color que es el color dorado de la marca de GEDSEC es un glitter como les dije en videos anteriores hay que tener esta variedad de estos tipos de tonos aunque estos están más traslucidos que los colores sólidos pero con dos capas cubren muy bien también aquí ya de por último estamos dando lo que es la siguiente capa este video solamente les mostré lo que es una uña pero ustedes más o menos al terminar del video lo van a ver que hermoso quedó este set la verdad a mi me gustó bastante y este mi cliente se fue muy contenta aquí ya solamente vamos a poner las siguientes capas como pueden ver aquí yo empujo un poquito más el color hacia el área de cutícula un poquito solamente más solamente para tratar de cubrirlo un poquito más arriba y pues que quede lo más bonito y uniforme que se pueda lo que es el esmaltado esta manera de trabajar chicas esta manera es muy 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 rápida de trabajar chicas cuando hacemos lo que es el la uña acrílica y el esmaltado semi permanente es muy rápido de trabajar se va o sea lo terminan muy rápido en 40 minutos yo creo que ya están listas las dos manos es muy fácil muy rápido estos diseños como les digo son de salón pero la verdad son súper súper vendibles esto es lo que cualquier clienta te va a pedir tú llegas la cliente llega y tú le haces un trabajo en esmaltado en gel o sea uñas acrílicas con esmaltado en gel y la clienta se va a ir se va a ir fascinada te va a pagar tu trabajo no vas a tener que estar regateando porque pues esto es lo que se hace mínimo por estas uñas se cobran 250 aquí en México aquí bueno aquí en Chihuahua en mi zona donde estoy yo las cobro como en 250 a 300 cuando son cristalitos o este o que las uñas son del número 3 o 2 y medio ya tú ya les subes un poquito más de pues sí del precio a lo que son las uñas y bueno ya el último ya esmaltamos las últimas dos capas aquí les enseño el gel de GC con el que vamos a estar dándole brillo a lo que es el resultado pero en la uña del dedo anular que fue donde pusimos la uña amarilla vamos a aplicar este gel mate de GC de MC perdón donde vamos a estar haciendo el efecto mate y solamente vamos a estar aplicando una serie de Swarovskis en el área de cutícula para dar finalizado lo que es el diseño ya esto es lo último chicas ustedes lo van a estar viendo recuerden suscribirse a este canal si no están suscritas darle un clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video y este comentar debajo de este de este video que les pareció el diseño si les gusta como estoy subiendo lo que son los videos y que más les puedo decir pues síganme en mis redes sociales que es Instagram en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link para que pasen por allá y se unan cada vez vamos creciendo más más por aquella red social también las invito a que se suscriban a que me sigan por allá las que no tienen Instagram pues no pues no sé pues ni modo sino pues háganse uno y por allá me pueden seguir y este que les iba a decir y denle un super mega like obviamente un super like para este yo seguirme inspirando y trayéndoles más diseñitos aquí a continuación recuerden que en los 100.000 vamos a hacer el sorteo y pues aunque todavía faltan poquillos pero pues poco a poco se va llegando a la meta mis chicas muchas gracias por tanto apoyo por tanto cariño que ustedes me dan hacia mi canal hacia mi persona muchas 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 gracias se los aprecio mucho las quiero mucho chicas por tanto aprecio que me han estado dando y pues bueno aquí ya solamente vamos a dar una capa de esmaltado en mate para después limpiarlo con alcohol creo que si les mostré aquí en la pantalla lo que es el agüita que yo manejo yo lo tengo en un recipiente de esos donde venía el limpiador que te venden en las tiendas pero pues ya como no tengo de ese pues yo hago solamente mi agüita mágica que es 30% de acetona y 70% de alcohol para dejarlo muy 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 padre y bueno así es como quedó mate no se los mostré como lo limpie pero pues aquí está el efecto ya una vez de esto vamos a estar aplicando lo que son las piedras chicas como les dije solamente alguna serie de piedritas para darles un plus así a las uñas la verdad se vieron muy bonitas ya después de esto solamente le voy a poner aceite de cutícula a lo que es la zona de cutícula y les enseño lo que es el resultado final esperando que les haya gustado mucho chicas esperando que se suscriban a este canal que me dejen sus lindos comentarios muchas gracias por todo el apoyo que les dan a los videos que les he estado subiendo debo un videito de un diseño para novia amiga yo sé que si me estás viendo discúlpame yo te dije que te lo iba a subir desde el viernes pero la verdad se me atravesaron algo se me atravesó se me atrasaron cosas y no lo he podido subir estos videos los hice y pudiera los tenía entonces tenía que subirlos pero yo te traigo tu video para el día de mañana sin falta te lo traigo el día de mañana y bueno aquí solamente estamos aplicando lo que son los Swarovskis muy bien muy padre y ya después de eso solamente aplico como les dije aceite de cutícula y les enseño lo que es el resultado esperando que les haya gustado de todo corazón y que lo lleven a la práctica son diseños de salón vean que hermosos quedaron aquí la cámara no me enfocaba muy muy bien en pedacitos pero de repente miren aquí enfoco bien vean que bonito se ve la combinación se ve muy bonita yo al principio decía ay no el amarillo como que no le va a caer pero no vean chicas si quedó muy bien a mi me gustó bastante la clienta como les digo también le gustó bastante y pues que me les puedo decir chicas son unas uñas que hice yo entonces pues me gusta me gusta como es que yo trabajo me gusta la manera en que aplico y espero que ustedes los tips que yo les esté dando a ustedes ustedes los estén poniendo en práctica mucha gente de muchas de mis chicas me dicen que si y que si les ha funcionado entonces pues este es el dato chicas así es como yo aplico lo que es el gel semi permanente y lo que son las uñas acrílicas y bueno este también les voy a traer otro diseño aparte de este les voy a traer otro diseño en desmaltado a otra clienta para que ustedes vayan viendo como es que yo aplico solamente es la aplicación del gel pero pues la verdad pues vale la pena ver el video porque pues es un diseño al fin de cabo es un diseño lo que les estoy pasando a mostrar a compartir y son detalles que ustedes viendo el video se van a ir dando cuenta y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez